Solo nos quedan estos dos Uy uy Está exquisito ¿Cuánto por el chiquito? ¿Qué pasó amigo? Ese no lo vendo Que indecencia Ya no hay temor, adiós La estupidez humana no conoce frontera Le quitamos la piel natural para ponerle una de plástico Que idiotas son Johanna Alexandra No es estupidez, es ser práctico Ya que no todos saben quitar la cascara Yo diciendo que estoy embarazada Mi novio Oh por Dios Mi otro novio, aguanta En otras noticias noticiosas Para anunciar a gente bien noticiosa Gracias Mate quiero confesar algo Ya me gustan las chicas Si Si porque las grandotas me lastiman mucho Adiós a las sopas instantáneas Profeco retirará del mercado a Maruchan Por dañinas para la salud Oye, te salvé la vida Tú no salvaste mi vida Arruinaste mi muerte Eso hiciste Escúchame más comentario Mientras tanto En el diario Che mulió El coreano Yo diga Se mamó ¿Te besarías a Scarlett Johansson? Esto Es algo magnífico Claro que sí Claro Pero tiene novio No me importa Está buenísima Está buenísima Buenísima Lo mismo pensé de tu novia Sabía que entenderías Oh maliado Oh maliado Un traidor como usted No merece llevar el uniforme Yo todo feliz de morrillo Mi jefita Sin saber cómo nos dará de comer mañana No, no, no Este meme tiene verdad Tiene verdad chicos Sí, sí, sí Agradezcan Me agradezcan Banda Pero qué buen momo La puta Andy Hoy mano Verdad Vas a hacer algo Para Halloween Para para demostrarle Estoy una rima De la nada Claro Más bien Disfrázate de Nemo Para que así te busque tu papá Ven para acá No te corras Ven Eres un cagón En otra Noticiosas 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 Si alguien te invita a su casa Es porque te quiere coger Escúchame pinche Ramiro Me invitaste a tu casa el sábado ¿Verdad? Pues ahí voy a estar wey Ahí voy a estar Le cancelan venta A una mujer Porque su cliente Descubrió Que es Géminis Y el caso se hace viral 20% de descuento En ropa de bebé 20% de descuento Oiga escúcheme Le estoy hablando Me da asco ¿Yo cuándo? Cuando llegan Las morrachidas El juego del calamar El sueldo del calamar Hasta acá Me llega el olor A la pobreza Halagos Que tendrán más peso En las generaciones futuras Tu papá era fan de Ra Soy guapo Lo sé La vida nos hizo amigos Pero pagarme los 10 centavos Del examen Nos hizo hermanos Viejo sinvergüenza Una lamentable noticia Para el mundo de la música Hoy El cantante conocido como Bad Bunny Fue encontrado vivo Y con ganas de grabar Otro disco Adriano Sé que ser mujer No es fácil Pero ser hombre Es mucho más difícil Nosotros no usamos maquillaje Y si eres feo Ya te jodís No, no, no Eso sí es verdad Confirmo Reconfirmo Y recontra Confirmo Y recontra Hiper mega super Apico Confirmo Confirmo Todos conociendo al creador De Candy Crush Gracias por la alegría Que trajo a nuestras vidas Es genial Su jueguito Me la peló Uff Con este clima Se me antojan Unos milky Milky Mientos dólares Una monedita Tengo casa sola Uy 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 Mi madre Siendo nivel Dos mil cuatrocientos diecisiete En el Candy Crush ¡Qué miedo chicos! Esto es otro nivel Mientras tanto En las noticias Noticiosas Bien noticiadas Ay cabrón No man Así es la vida del seis El joven con el nombre más corto de Colombia ¿Qué? Sus amigos y vecinos lo llaman Tres por dos O media docena Qué lindo nombre Literalmente La muñeca solo aparece en un solo juego Y está más quemada que la canción de Oni 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 La serie ¿Y para eso me despertaste de mi sueño embellecedor? Ya no te duermas wey No te está sirviendo Ya wey ¿Cómo conquisto a una chava que tiene novio? Estoy decidido Uy 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 La revolución ha comenzado Con seco Tírale la onda Y a este amigo del novio Y cuando los dejes solos La besas Y si le sigue Ya ganaste Ya ganaste Así le hicieron mi amigo Y mi novia Y si le funcionó Tu padre usaba exactamente el mismo plan de tres pasos Cuando éramos jóvenes Siempre funcionó Hasta con mi esposa Mujeres Hombres Estoy depre Tres meses después Olga Valentina Por publicaciones machistas Como esta Dejé de ser hombre Eso no me lo esperaba ¿Cómo sabes que? ¿Cómo sabes que ya me independiste? Es el éxito Oigan Que no ven que está ocupado Yo no quiero ser tu amiga Uy 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 Quiero que seas algo más Uy Uy Chicos Bueno Mario Este es imposible Chicos Algo más íntimo Quiero que seas mí Chicos Chicos Mejor amigo Mejor amigo No otra vez no Yo después de insultar en un server árabe Y me respondieran con la dirección de mi casa Mientras tanto En la publicación de Lencia Baez Busco trabajo como niñera Y a la hora de bañar al niño Incluye al papá Emoji de diablito 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 Aquí comienza la fila Súca Diabrido 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 Súca Diabrido